Yeah, la madafuck you, PDKZ, Sin Fin Records, y toda la banda aquí atrás, y toda la pinche banda, el calorón, el calorón. Vamos a darle con papa que suene la rola, PDKZ Music en domingos en rocola, toda la bola alcoholizada amanecida, en frente de los vaqueros con guamala bienvenida, grabando 40 grados adentro de la cabina, está más caliente aquí que balazos en las esquinas. Saludos a las vecinas que les cague el palo el sábado, no les pedí disculpas porque andaba alcoholizado, acá de este lado sobran locos y pendejos, con piedras en el riñón pisteando se van a hacer viejos. Y si no me alejo voy a acabar igual, borracho y todo miado saliendo de un congal, aquí las niñas se pesean de la macana, el SIDA anda bien pedo y nomás está pisteando agua, PDKZ, yo, va. Te despedazamos y alcanzamos, a todos los bajamos, nos fumamos, por eso viajamos, un chingo de bandera montada en esta pista, es la pinche producción sin fin, regla linda vista. Aquí no hay artista, somos de la calle, el pascualazo me dio pa' arriba, por eso te hago un desmadre, guachele puto, de aquí sale lo bueno, no me quejo si no sueno, solo lanzo mi veneno. Te trueno en pleno vuelo, léelo cuando quemo, yo sueno y te partimos como un trueno. Déjame hecho un pase y que pase lo que pase, jugando con el track y con esta pinche base, a tu ruca le complace y a tus rimas te deshace, me abierto de esas rimas que se llaman rap con clase. Suelta el micrófono si no sigues este son, al chile no la rifas, caile pa' tu cantón, y me vale verga, ahora ando pelón. Mi pistola es mi voz y mis balas son mis versos de volada, cuando canto sientes que te atravieso. Este estilo es pesado, un poco demacrado, pues viene de la mente de un pinche alucinado. Que pa' atrás, ponme la vas, saca toda la madafuck, rimas sacadas de sin fin, directas para atacar, acabar, aplastar, a demacrar a tu grupo. Me la pelando y tu pinche bola de putos, no insulto, critico, lo que venga lo escribo, la más cruda poesía, bateo hacia tus oídos. Acá puros perdidos, entre drogas y alcohol, vale verga si el sonido a ti te suena rap hardcore. Sin control del cantón, civil record, mi segunda casa, viciando y grabando el martes con toda la raza. Con toda la raza. Tomando caguama, siempre fumando rama, llegan los que te tumban, mejor háblale a tu mamá. Que llegan estos cabrones grabando en la sin fin rec, te asusto como un ogro y no me llamo Shrek Heck. Ni de estos putos que no la arman, llegan los pinches locos que fácil te desarman. Ay que lo que era, ando bien elevado, si se mete pa' este lado, sin chozale bien culiado, ponte al tiro wey. Y hoy estos locos te vergueamos, y si se cree bien verga, caiga pa' acá y nos calamos, caiga pa' acá y nos calamos, puto. Para tu oído que llega de nea, atacar, acabar, a destrozar a tu rap. Dime tú quién va a parar, si la pinche madafa a ti, aquí te va a tumbar. A destrozar y tú a mí me quieres enseñar, y estos vatos en corto te van a derrumbar. Puta escucha la rumba que suma, trucha la lucha, rima pura y sin censura. La locura aquí se enciende, puro pinche delincuente. Entras aquí a la casa y te topas a la muerte, a la muerte, a la muerte, a la muerte, puto. Yo, yo, sin fin récord, soy la esencia de tu derrota. Anota toda la madre en tus bocinas, mientras el humo flota. Tan filosos que te cortan y los vecinos no soportan, aunque se peine la jefa, meto a toda la flota. Nunca veo la derrota, vas pa' abajo y yo pa' arriba. Nomás entras aquí si traes a tu ruca la güila. Somos los que exterminan a mocosos y osicones, toda la pinche banda desde el Sin Fin Producciones. Yo, desde el Sin Fin Producciones, putos.